Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, que hayáis acudido a nuestra invitación a estar aquí con nosotros. Desde Ciudadanos Cáceres es un día de alegría, de celebración. Para nosotros es un motivo de orgullo estar hoy con nuestros compañeros que vienen de otras partes más allá de Extremadura. En concreto, quiero agradecer la presencia de María Victoria Domínguez, candidata a la Junta de Extremadura por Ciudadanos, y de nuestro eurodiputado Javier Nart, al que agradezco enormemente el esfuerzo de haberse desplazado para acompañarnos en el día de hoy. Como sabéis, ya nos hemos encontrado hace un par de días, simplemente, en el que os presentábamos nuestro programa. Os dábamos las líneas generales del programa de Ciudadanos para esta ciudad. María Victoria os hablará, aunque ya os ha hablado también en otras ocasiones, del programa autonómico, que también está presentado a la sociedad extremeña. Simplemente incidir en que, desde nuestro proyecto, seguimos empeñados y estamos empeñados en que el ciudadano sea el eje principal de la acción política. Hablamos siempre de priorizar al ciudadano. Hablamos siempre de que Ciudadanos es ese proyecto que supera las viejas formas de hacer política para entrar en el siglo XXI con unas formas diferentes, con unas formas que, además, desde el sentido común pongan al ciudadano como objetivo de todas nuestras decisiones. No me quiero extender más. Y, de nuevo, os agradezco que estéis por aquí. Y le paso la palabra a la candidata a la Junta de Extremadura, futura presidenta de Extremadura, María Victoria Domínguez. Muchas gracias, Cayetano, y muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este día, que de verdad nos sentimos muy orgullosos que compartas con nosotros esta campaña electoral y te invitamos para el próximo año que vengas con más tranquilidad a conocer Extremadura, que te lo vamos a enseñar con mucho gusto. Yo ya a estas alturas de la campaña llevo diciendo lo mismo todos los días y no me cansaré de decirlo por muchos días que llevemos. Ciudadanos tiene un proyecto para España que nosotros, desde Extremadura, hemos querido compartir. Y nosotros somos unos privilegiados en este momento ya porque formamos parte de las listas electorales de Ciudadanos en Extremadura. Y hemos hecho posible, antes del día 24 de mayo, que la regeneración política sea un tema de debate ya en España y también en nuestra región. Y hemos hecho posible que los partidos políticos debatan sobre el tema y piensen y estimen que la necesidad y lo que nos están pidiendo en estos momentos los extremeños y los españoles es unas propuestas fiables de regeneración política. Nosotros estamos en una región, yo creo que como casi todas, pero esta más, muy politizada. Javier, aquí 30 años de Partido Socialista dan para mucho. Y luego un recambio del Partido Popular, que en cuatro años ha aprendido las malas mañas en muy poco tiempo. Y la Administración autonómica sigue sin funcionar. Y la Administración autonómica en este momento, para los extremeños, para los que quieren emprender, para los que quieren iniciar un negocio y para los que quieren hacer cualquier movimiento en esta región, es un lastre. La Administración extremeña pone palos en las ruedas y es enfrentarse a la Administración autonómica, es un desaliento casi diario. Y nosotros, en nuestro programa regional y en nuestra regeneración política, llevamos como primera propuesta que los cargos de libre designación los dejemos al mínimo imprescindible, para que la Administración autonómica pueda funcionar con el personal que tiene, que es mucho y cualificado, sin las injerencias políticas que le lastran a diario, porque han sido elegidos gente verdaderamente incompetente para hacer y estar en los sitios en los que se le ha puesto. Es decir, son personas que no se podía colocar por el partido en otros lados y los han colocado la Administración autonómica, interrumpiendo a diario la función que se debe hacer, que es de servicio público. Nosotros teníamos en Extremadura, Javier, y lo saben los extremeños, una sanidad que nosotros que venimos a sumar desde Ciudadanos y que venimos a conservar aquellas cosas que se han hecho bien y que queremos seguir manteniendo, también al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Una sanidad que funcionaba. Un nivel sanitario extremeño que era envidia de otras regiones. Y hoy es un desastre. En Extremadura el hospital de Coria no tiene en este momento oncólogos. Se han hecho quirófanos y se ha invertido dinero público en hacer quirófanos que en este momento están cerrados en Plasencia. Y teníamos unos puntos de atención continuada, esa asistencia primaria en una región que tiene un medio rural extensísimo y que tiene que atender a una población directamente. El hospital más próximo está a 100 kilómetros. Esos puntos de atención continuada se cerraron por el Gobierno de Monago nada más entrar esta legislatura. Es decir, ha habido recortes en sanidad que afectan a lo que Ciudadanos en este momento está lo más lejos. Es decir, nosotros queremos homogeneizar los servicios públicos. Cuando decimos que todos los españoles deben ser libres iguales, nosotros también queremos que los extremeños sean libres iguales en la región, en los servicios que les afectan en lo más próximo, como es la salud. Y que ya lo tenían, que no hace falta invertir mucho más de lo que se tenía, sino que conservar lo que se tenía era muy suficiente. Por eso, desde Ciudadanos de Extremadura proponemos en nuestro programa electoral que los puntos de atención continuada van a seguir abriéndose. Hay servicios que da la Administración, como es el de la sanidad, que no son empresas. Hay que darlos. Es decir, un señor que le da un infarto en las urdes, el hospital más próximo no puede estar a 200 kilómetros. Tiene que tener un punto sanitario de atención continuada próximo y que le dé la calidad de vida que sus impuestos merecen y que su contribución a las arcas públicas merecen. Por tanto, nosotros lo hemos hecho ya posible. Hemos tenido la oportunidad de que el debate público en Extremadura también se abra por la regeneración política y que los partidos se hayan sumado a lo que Ciudadanos, como partido puntero, está en este momento programando. A mí me decían estos días –ya sabes cómo son los periodistas, y tú que eres medio periodista, aunque eres compañero mío abogado–, los periodistas nos dicen «Oye, el punto estrella que llevas en el programa electoral, ¿cuál es?». Es decir, como si te tuvieras que inventar algo. Miren ustedes, el punto estrella de Ciudadanos en Extremadura y en España es que las cosas funcionen y que las cosas funcionen con sentido común, con sensatez y que lo que tenemos funcione y que a los ciudadanos nos sentamos orgullosos de pagar nuestros impuestos porque vemos que con nuestros impuestos los servicios funcionan. Y eso no está ocurriendo en nuestra región. Por tanto, vamos a empeñarnos en ello. Nosotros vamos a estar sin ninguna duda en la Asamblea de Extremadura participando de lo que es importante para el Gobierno de los extremeños, que es hacer las cosas bien y con sentido común. Así que aquí nos vas a tener, nos tienen, estamos orgullosos, orgullosos, orgullosísimos, y yo lo estoy, de que en Extremadura haya listas electorales y tengamos el proyecto… Mira, se me ponen los pelos de puntas. Y es verdad, el proyecto de Albert Rivera en Extremadura, un territorio difícil, difícil, donde las cosas tardan en entrar, pero mis paisanos tienen en este momento, y yo lo sé, la suficiente madurez democrática y los medios de comunicación al alcance para saber lo que les conviene a partir del día 24. Y lo que les conviene a partir del día 24 es un cambio sensato que representa a ciudadanos en este momento en España, en Extremadura. Se abre una segunda transición, sin duda, y yo quiero que mis paisanos, que los extremeños, no nos quedemos al margen. Y para eso queremos estar en las instituciones y Ciudadanos va a estar en los ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura representando esa segunda transición y pilotando también con vosotros y nosotros desde aquí la segunda transición que necesita España. Así que estamos en ello, estamos haciendo una campaña fantástica, nos estamos moviendo fenomenal y es lo que tenemos que seguir haciendo esta semana que nos queda. Así que te cedo la palabra y te agradezco reiteradamente que estés aquí con nosotros porque es una satisfacción para nosotros. Grandísima. Bueno, Ciudadanos no solamente es un nombre, es una realidad. Ninguno de nosotros venimos de la política profesional. Todos somos ciudadanos de nuestras profesiones. Y eso da una cuestión fundamental y es absoluta independencia. Segunda cuestión. A Dios gracias no tenemos un duro. No dependemos en consecuencia de financiaciones normales o paranormales. Nuestros medios son nuestro propio esfuerzo. Nada más y nada menos. Tercera cuestión. Miren, yo estoy harto de que me cuenten los cuentos patrioteros o localistas. Yo soy Extremadura, nosotros somos Extremadura, Extremadura está conmigo o bien hacemos Extremadura. Bueno, Extremadura la hacen los extremeños. Qué diablos. Ya está bien de que alguien patrimonialice, yo diría con esos planteamientos populistas, sociológicamente neofranquistas, que la patria reside en esa misma persona. Nosotros somos bastante más modestos y pensamos que España es de los españoles y Extremadura de los extremeños y que nosotros somos parte de los españoles y parte de los extremeños. Ni más ni menos. Tercera cuestión. Hay una situación malsana cuando desde la transición, a pesar de que Extremadura haya ido avanzando económicamente, el avance es un avance en paralelaje, en paralelismo con el avance español. No hay convergencia, no se disminuye la distancia que había en el año 75 entre la renta extremeña y la renta española a la que hay ahora. Y eso es consecuencia de algo que es perverso. No solamente es la profesionalización de la política por parte del PSOE o del Partido Popular, que yo diría que son acreditadas dinastías que nacieron, crecieron y se reprodujeron en sus propios partidos y que fuera del partido no saben lo que es la vida, porque de él viven y de él nacen y en él se reproducen. Pues cuando resulta que el 65% del negocio, de la actividad comercial, de la actividad de vida, de la contratación de Extremadura es la administración pública, algo pasa y es muy serio. Pasan dos cosas. Primero, que Extremadura vive del clientelaje. Tenéis en Extremadura un 25% de función pública, cuando la función pública española es el 15% o en Cataluña, en un lugar de España llamado Cataluña, es el 11%. Esto significa un tejido no productivo, sino un tejido que debe estar al servicio de la producción. Pero aquí el 26% es tejido clientelar. Vamos a decirlo claramente. No se trata de que sea un tejido necesario, es que es la forma para poder seguir captando más votos y más voluntades a través de la función pública, con una cuestión que es trascendente. Y ahora les hablo desde Europa. Como español yo me siento profundamente avergonzado, cuando en las estadísticas, perdón, en los estudios realizados en la Unión Europea, España resulta ser, y esto es algo que lamentablemente es verdad, porque lo percibimos todos los días, uno de los países más corruptos de la Europa Occidental, en los políticos. Porque hay algo que a mí me deja profundamente satisfecho y con una enorme esperanza. La función pública española, el funcionario público español, está considerado entre los más eficaces y menos corruptos, más limpios de la Unión Europea, a niveles como el de Dinamarca. Esto lo que significa es que tenemos un tejido funcionarial extraordinario. El problema de ese tejido funcionarial es que es un tejido que está afectado por lo que yo llamo paracaidistas. O sea, el maná que los partidos políticos distribuyen entre los suyos a través de funcionarios, perdón, empleados eventuales, a través de empleados en empresas públicas, que se va distribuyendo a través de los propios y los afines. Esto significa un costo descomunal, esto significa una falta de efectividad, y esto significa algo más. Mire, Darwin dijo aquello de que la función crea el órgano, pero es que aquí, en Extremadura, el órgano crea la función. O sea, en el momento en que tienes un 26% de personas en la función pública, algo tendrán que hacer, porque como no hagan nada, se demuestra de que son absolutamente superfluos. En consecuencia, ¿qué es lo que hacen? Complicarnos la vida. Hay algo que es una absoluta obscenidad, y es que cuando uno acude a una ventanilla de la función pública, a una ventanilla de la administración, tenga uno que entregarle a la administración lo que la administración ya tiene en sus archivos. De esta manera, lo que se crean son dificultades sobre dificultades sobre dificultades. No puede ser que la administración requiera documentación que tiene en sus propios archivos y exija al administrado, al ciudadano, que vaya y se lo lleve. Esto lo que crea son complicaciones, dificultades y una administración absolutamente de laberinto. ¿Qué es lo que pretendemos? Primero, que la función pública sea respetada y respetable. O sea, solamente funcionarios públicos. Y miren, la primera cosa que hemos dicho es acabar con los empleos de confianza, con los cargos de confianza, con que en la función pública hasta los jefes de servicios sean de libre designación. Tienen que ser funcionarios de acuerdo con su propio escalafón y respetados en su propia autonomía. Porque son gente que ha estudiado, que ha tenido unas oposiciones a través de las cuales su conocimiento y su esfuerzo han dado una valoración y son evidentemente mucho más eficaces que los amigos, los militantes, los compañeros y los pañaguados. De eso tiene que acabarse. Pero es que esto es la esencia. Yo no estoy hablando de lo deseable. Esta es la esencia del poder. Aquí, en Extremadura, también en Andalucía, también en otros lugares. O sea, la capacidad que yo tengo de generar trabajo, de generar sueldo, a través de que como administración puedo ir creando los puestos que me dé la gana. Y si eso redunda, primero, en inefectividad, segundo, en no competitividad y complicación para el ciudadano, tanto peor para el ciudadano. Y esto es algo de sentido común. Pero yo recuerdo que cuando Monago llega al poder acá, si les digo la verdad, yo tengo una cierta esperanza. Y es decir, bueno, va a cambiar algo. Algo. ¿Conocen ustedes alguna empresa pública que haya cerrado desde que Monago llegó al poder? ¿La conocen? Porque yo no. Segunda cuestión. No puede ser que la administración se convierta en un lugar donde las personas tengan dos y tres sueldos de la función pública. Como no puede ser que la alcaldesa de Cáceres sea la alcaldesa de la A5 y se pase más tiempo en la carretera camino de Madrid como senadora que en Cáceres. Cuando uno tiene una función tan extraordinariamente importante como ser alcalde, o se es alcalde, o se es diputado, o se es senador, o se es archipámpalo de las Indias. Lo que no se puede ser es dos cosas a la vez, porque excepto el Espíritu Santo que tiene la capacidad de estar en todas partes, la señora alcaldesa me da la impresión de que cuando está en Madrid no está en Cáceres y cuando se tiene que gestionar un ayuntamiento se tiene que estar a pie de obra. Entre otras cosas, porque que yo sepa, los funcionarios del ayuntamiento están acá, no se van a Marbella o a Madrid o a Oviedo y no gestionan el ayuntamiento desde fuera, sino desde acá. Y yo pregunto, ¿es que es mucho más importante el responsable de negociado del ayuntamiento que la alcaldesa que puede permitirse el lujo de no estar? Esto es absoluto sentido común. Y cuando estamos acudiendo a unas elecciones y podemos alcanzar cotas de poder, y lo primero que decimos es, no vamos a compartir concejalías ni consejerías de ninguna clase, porque lo que vamos a exigir es regeneración, una administración eficaz, una administración responsable. Cuando todo el mundo sabe que lo primero que hace un partido cuando colabora en un gobierno es pedir su participación y su cuota. Vean lo que está pasando en Andalucía. En Andalucía, mal negociado, podríamos estar exigiendo una vicepresidencia y tres consejerías. ¿Y qué pedimos? Que gobierne la lista más votada, siempre que depure de corruptos y que los imputados por corrupción salgan. Estamos pidiendo para no los demás, para la ciudadanía. Bueno, podría decirles muchas más cosas, pero creo que con esto es más que suficiente. En cualquier caso, que miren, a mí cuando me dicen yo soy Extremadura, me echo a temblar. Las preguntas que haya, más que el discurso, son sus preguntas más importantes. He querido únicamente dar algunos datos. Pues a su disposición quedo. Y quedamos. Entonces, ¿cómo valoraría estos cuatro años de gobierno de Monago para Extremadura? Ha dicho que esperaba que cambiara algo, pero no ha cambiado. Hombre, sí ha cambiado, que ahora está ahí. Lo cual es una cuestión absolutamente trascendente. Pero yo te lo digo, cuando hace cuatro años llega, dije, hombre, el califato socialista de 30 años, que es un régimen, es importante que haya una alternativa. Pero la alternativa no es cambiar el puñile rosa por la gaviota, o ahora por la cocarde, verde, blanca, negra, porque parece que ahora ser del PP, pues, le da una cierta vergüenza. Entonces, es una especie de gaviota microcefálica que hay que adivinar al fondo a la derecha. Pues, ¿pero qué ha cambiado? Pregunto, ¿la función pública ha cambiado? ¿Se han eliminado los puestos de confianza? Las empresas públicas que en Monago, y yo estoy de acuerdo con él, entonces, dijo que iba a reducir o que iba a eliminar, cuantas de ellas se han eliminado, con una indicación que es muy grave. Cuando el 65% del volumen de negocio en Extremadura es administración, significa que toda la contratación que genera la administración es vital. Pero cuando esa contratación se genera con empresa pública, que queda afectada por precios no competitivos, porque son precios preestablecidos entre él con él mismo, a través del gobierno de Monago, con la empresa pública controlada por Monago, eso significa esterilizar la iniciativa privada. Eso significa matar el único motor verdadero, que es el motor de la iniciativa privada. Y claro, si el señor Monago tuviera habilidades maduristas de una administración intervenida, yo diría con un criterio marxista o de extrema izquierda, pues diría que parece lógico, pero claro, si el señor Monago se nos presenta como un avalí de la libre empresa y simultáneamente es la principal eliminación de la libre empresa, porque toda queda vinculada a la contratación de la empresa pública, eso es acabar con la capacidad de regeneración y la capacidad de creación de una alternativa al actual marasmo de Extremadura. Y estoy hablando de algo que me parece muy evidente, no estoy hablando de ideología, estoy hablando de economía. Y claro, cuando resulta que el planteamiento de la economía del señor Monago es igual que la del intervencionismo del Partido Socialista, estamos ante lo mismo clientelaje. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Cayetano Polo, candidato a la Alcaldía de Cáceres por Ciudadanos. Hemos diseñado para nuestra ciudad un plan integral que convierta a Cáceres en una ciudad innovadora, una ciudad que con el apoyo de las nuevas tecnologías haga de la participación del ciudadano el eje fundamental en la gestión de nuestro ayuntamiento, un ayuntamiento que llegue a todos nuestros barrios. Cáceres es el conjunto de todos sus distritos. Ofrecemos a nuestra ciudad un proyecto basado en tres líneas fundamentales, la regeneración política y democrática, la participación ciudadana y la transparencia. Queremos un ayuntamiento con paredes de cristal. Cáceres town como estamos en una ciudad de B y que no nos... Gracias por ver el video.